Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nos Toca, un capítulo más donde tendremos ahora la oportunidad de platicar con nuestra especialista en nutrición, la doctora Karen Macedo, sobre temas o aspectos a tener en consideración en la prevención y detección oportuna del cáncer de mamá. Doctora, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy feliz de poder apoyarles con esta plática. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Hemos platicado anteriormente y a veces sabemos que el cáncer de mamá tiene, bueno, hay diferentes variables que influyen en nuestra enfermedad y una de ellas es el hábito, el estilo de vida de la persona, pero principalmente la alimentación. Doctora, se platíquenos con más detalle, ¿cómo es que se relaciona la alimentación con el cáncer de mamá? Sí, claro, mira, realmente no solamente es el cáncer de mamá, sino prácticamente la mayoría de todos los tipos de cáncer se relaciona con la alimentación o un estilo de vida. Para que me te dan un poquito, del 5 al 10% de cualquier tipo de cáncer se relaciona a mutaciones genéticas y al restante, es decir, del 90 al 95% es los hábitos alimenticios y un estilo de vida. Entonces sí es un gran porcentaje y es por eso que está teniendo cada vez más fortaleza en hacer modificaciones en un estilo de vida. En lo que respecta a la alimentación y al cáncer de mamá, lo más importante es mejorar tu composición corporal. Con esto, pues, como nutriólogo sí te ves un cierto punto en el cual tú le tengas que sugerir al paciente modificar su estilo de vida, pero no porque un alimento per se alimenta el cáncer de mamá, sino tu composición corporal que puede predisponer a que presentes el diagnóstico de cáncer de mamá. Un ejemplo un poquito más claro, a lo mejor una bebida gasificada que tenga demasiada azúcar y una paciente tiene mayor predisposición a formar tejido adiposo, la grasa de nuestro cuerpo es predisponente al cáncer de mamá. Es un súper estrecho en relación a que nos dé cáncer de mamá, más si ya estamos en mi anopausia. Tengo entendido que por composición corporal se refiere a cierto nivel de grasa en el que, pues, según nuestra edad, nuestra estatura, debemos estar. Entonces, ¿es lo que nosotros debemos de cuidar cuando estamos hablando de alimentación? Sí, un tanto es en ese punto. Anteriormente yo suelo decirles que era como la vieja escuela en la nutrición, donde solo veíamos peso, estatura, ¿no? Mido unos 50, debe pesar casi 50 kilos, pero no veíamos abajo del iceberg, ¿no? No veíamos estos 50 kilos cuánto es grasa, cuánto es músculo. Entonces, es ahí donde tenemos que estar valorando. Lo más importante sí es que se acude con un nutriólogo que la valoración sea en composición corporal para saber si nos pone en riesgo o no ante un diagnóstico oncológico o cualquier patología. Pero en lo que respecta generándonos más hacia el cáncer de mamá, tenemos que ver cinco factores de riesgo que sí se pueden modificar, que no solamente es la alimentación, sino es como el estilo de vida que al inicio les comentaba. Desde evitar tomar bebidas alcohólicas, no fumar, ser activos, tener una alimentación lo más saludable posible y tener un peso lo más saludable posible relacionando lo que les comento del tejido adiposo. Y qué importante es lo que menciona de acudir con un especialista en nutrición, porque a veces cuando escuchamos voy a ir con el nutriólogo, automáticamente las personas piensan que es porque me voy a poner a dieta, porque hay que bajar de peso, pero realmente es porque hay esta necesidad de estar acudiendo, no sé, a una valoración constantemente con un nutriólogo para medir que estés como dentro de este nivel adecuado que tu cuerpo necesita en cuanto a grasa y masa muscular, no necesariamente porque tú quieras estar a dieta y bajar de peso. Sí, la verdad es que en ese punto tienes toda la razón, ya está muy estigmatizado a acudir con un nutriólogo, ¿no? Como muy bien mencionas, tenemos en la mente solamente pollic, lechuga o chayotes hervidos, ¿no? Pero no es necesariamente eso, sino es generar hábitos de la alimentación lo más correcta posible. Y dejemos a un lado un poquito el diagnóstico oncológico, sino desde cualquier otra patología, desde diabetes y hipertensión, un nutriólogo es el que te puede orientar a tener mejores hábitos, adecuándolo siempre al estilo de vida del paciente. Un ejemplo, no es lo mismo alguien que, no sé, está trabajando siempre en una actividad constante, ejemplo, no sé, alguien, no sé, un albañil, un ejemplo. Es súper demandante a alguien que, por ejemplo, tu servidora siempre está sentada dando consultas. No es lo mismo mi ingesta de energía en alimentos que necesite en comparación a este trabajador. Entonces, siempre que adecuarnos, no es una dieta ni una recomendación igual para todos, y mucho menos en un diagnóstico oncológico. No es lo mismo tener un diagnóstico inicial, tener una cirugía, tener quimioterapias, tener varioterapias, en qué etapa de la vida te encuentras. No es lo mismo estar en menopausia, premenopausia, para saber qué alimentación es la más correcta para el paciente. Doctora, platíquenos, ¿cómo se involucra un nutriólogo antes, durante y después en el tratamiento de un paciente con cáncer de mama? Es muy importante en las cuartillas de la nutrióloga, pero la verdad es que la nutrición se vuelve un pilar sumamente importante e indispensable en este tipo de pacientes. Como les he mencionado, es buscar los hábitos saludables y una calidad de vida lo más cercana a lo ideal, ¿vale? El antes prácticamente de un diagnóstico oncológico, lo que tú comentabas, el miedo y la angustia de acceder con el nutriólogo, ¿no? Normalmente cuando queremos solo reducir de peso, ya es preocupada, ¿no? De que me va a quitar lo que me gusta, ya no voy a salir, ya no va a hacer esto. Pero si esta información la pasamos a un paciente que acaba de recibir el diagnóstico oncológico, esa angustia, preocupación, ¿no era qué voy a hacer? Me dijeron, me comentaron que ciertos alimentos alimentan el cáncer, entonces ya no voy a comer. Entonces llegan a nutrición con esta angustia. Entonces, antes de un tratamiento oncológico, lo importante de la función de nutrición es quitar todas estas dudas que se tienen, ¿vale? En relación a que no existe ningún alimento que alimente el diagnóstico, que se retiran alimentos de acuerdo a sintomatologías, hacer el análisis de la composición corporal que hablamos al inicio, dependiendo cuánto músculo y grasa tiene, el tratamiento nutricional se mira de cuando al paciente, ¿para qué? Para que los oncólogos, que ellos ya decidan qué tratamiento va a ser el inicial, el paciente ya esté en unas características correctas, ideales, nutricionalmente hablando. Es decir, si un paciente va a iniciar primero con cirugía y tiene poco músculo, tiene temores porque la carne alimenta el cáncer y porque el azúcar alimenta el cáncer y solamente vive de verduras, que está bien, pero faltan todos los demás alimentos, un procedimiento quirúrgico no lo va a tolerar, una cicatrización no va a ser la más óptima, la necesidad de hospitalaria va a ser bastante tema y todo se empieza a complicar si no se atiende al principio las dudas nutricionales que los pacientes reciben con el diagnóstico oncológico. Desde las redes sociales, que gracias a Dios ustedes ya están difundiendo una información correcta y ideal, porque si a veces lo tomamos en internet o donde sea, hay bastantes dudas de tabús. Sí, es que a veces con tantas fuentes de información, tantas personas que hablan de este tema que no necesariamente sean expertos, caemos en esto, en inculcar el miedo en las personas y a caer en estas ideas de que hay alimentos o cosas que si hacemos, sobre todo alimentos que si los comemos van a aumentar nuestras probabilidades de cáncer. Usted platíquenos, doctora, aprovechando este espacio, si hay algunos alimentos o bebidas, ya mencionamos lo del tabaco, que es algo que definitivamente sí influye en aumentar las probabilidades de contraer cáncer, pero hay alimentos o bebidas que también sean como parte de esto, que influyan en eso, o realmente es más bien todo se trata de llevar como un balance en lo que hay, en la variedad de alimentos. Entonces, en relación al cáncer de mama, que sea predisponente a estrógenos o una hormona sexual que nos da las características a nosotras como mujeres, desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, el alcohol se está estrechamente relacionado, ¿vale? ¿Por qué? Porque aumenta la biodisponibilidad de estrógenos en nosotras como mujeres. Entonces, si una paciente tiene cáncer de mama positivo a estrógenos y es una constante el consumo de alcohol, va a tener este riesgo de aumentar los estrógenos. En términos colegiales, aumenta el alimento, el precursor de las células cancerígenas, ¿vale? Lo que respecta a cualquier diagnóstico oncológico, el alcohol sí se ve estrechamente relacionado a cualquier alteración a nivel oncológico, porque cada célula tiene como una capita, que es la pared celular, que protege todos los organelos internos de la célula. Esta, con el alcohol, el metabolismo, cualquier tipo de alcohol, desde el más fino hasta el más caro, o más económico, perdón, afecta esta capita, la vuelve muy permeable. Al volverla permeable, pueden entrar componentes carcinogénicos que alteran al ADN. Y esto puede generar ciertas mutaciones y alteraciones en la proliferación celular. Normalmente, nosotros tenemos recambio celular. Por ejemplo, cuando nos cepillamos o nos bañamos, se nos cae el cabello, ¿no? Ya el cuerpo dice, ah, este cabello ya estaba viejito, que se caiga, pero sé que va a salir el otro, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede con el cáncer? Ya detecta que hay una célula dañada, pero no genera esta muerte, que se le conoce a poctosis. Entonces, ya está dañada y se forma de esta dañada otra y otra. Y este daño lo puede generar o puede facilitar las bebidas alcohólicas. Y si aparte lo combinamos con unas bebidas que tengan componentes carcinogénicos, ejemplo, colorantes, muy en específico, se vuelve bastante complejo. Entonces, en cualquier vía, en cáncer de mama, realmente sí nos afecta. Genera un tema como tabú, porque a lo mejor han escuchado que las bebidas alcohólicas nos ayudan en ciertas patologías a nivel cardiovascular, pero va muy de la mano el tipo de bebida alcohólica en relación a ayuda cardiológica. Ejemplo, el vino tinto. El vino tinto tiene polifenoles y te puede alterar la célula, pero tiene más componentes benéficos a una bebida destilada de alcohol que sí nos puede afectar y que no tiene ningún beneficio. Y va muy de la mano con tu relación de alimento. Ejemplo, no tomarte un vino tinto con bastante azúcar, no sé, un clericot delicioso y tu alimentación que tampoco no sea la más correcta. No te va a ayudar, perdón, ahí el vino tinto. Como si te ayudaría el vino tinto solito, una cantidad normalmente la que no sirve, a combinarla con proteína de valor biológico de calidad, que no tenía tanta grasa, vegetales, aceite de oliva. Ahí esta combinación sí nos va a ayudar y no nos pone tanto en riesgo la bebida alcohólica. Desde ahí son como diferentes o varios factores que debemos de tener en consideración como para ver como este impacto positivo del vino, como mencionas ahorita. Y sería el mismo caso, lo mismo con el tabaco, el mismo ejemplo de si las personas fuman, pasa lo mismo con lo que cubre, las aureolas comentaste, ¿verdad? Esa es la misma mecánica. Sí, nos afecta bastante el ADN, pero desafortunadamente en el tabaco lo que más nos afecta son los órganos de nosotros como seres vivos que están más en contacto con la nicotina, desde boca, la lengua, el esófago y en ciertos puntos a nivel estómago y claro, los pulmones. Pero que el tabaco esté estrechamente relacionado al cáncer de mamá, la verdad es que es muy difícil. Sí, sí puede ser un detonante que probablemente por ahí también pudo haber empezado las alteraciones, pero que sea relación tabaco, cáncer de mamá es muy difícil. Lo que sí puede ser relación, que ya tengas menopausa, un ejemplo, tengas demasiado tejido adiposo y aparte consumes alcohol, ahí sí tiene un riesgo un tanto tu estilo de vida y tus hábitos para la aparición del diagnóstico oncológico de mamá. Ok. Ahorita mencionamos que durante el momento de que una persona es detectada con cáncer de mamá, la parte nutricional es un aspecto muy importante para el tratamiento. Platíquenos, por favor, con más detalle, ¿cómo es que la alimentación cambia durante el tratamiento? Bueno, la alimentación se va a ir modificando bastante de acuerdo al paciente y al tratamiento en el cual se encuentre. No es lo mismo, como les comentaba, un tratamiento nutricional para cirugía, no es lo mismo para quimio, para radio o algún medicamento vía oral. Yo suelo decirle a todos los pacientes que te hagan la fortuna de entender que nutrición juega un papel como camaleón, ¿vale? En el sentido que me voy a adecuar al tratamiento en el cual esté siempre buscando un estado de nutrición óptimo teniendo todas las sociedades nutricionales del paciente. Por ejemplo, si la paciente va a recibir la cirugía primero, lo que les comentaba, procurar una ingesta normal y óptima de proteína para la cicatrización. Si es en quimioterapia, tenemos que ver bastante los efectos adversos que genera la quimioterapia y cómo se empezamos a controlar, desde las náuseas, vómito, o que tenga intolerancia en la vía oral y que ya no tolere cierto alimento, utilizar algún soporte nutricional para cubrir el 100%. Afortunadamente en radioterapia es muy difícil que las pacientes tengan síntomas gastrointestinales porque solo radian una zona, no radian o no esté en contacto el esófago. Pero puede ser el caso, entonces ahí yo tengo que adecuar a las pacientes y también ver abajo de lo que hay del iceberg. Muchas veces solamente nos podemos enfocar a estos síntomas que te acabo de mencionar, pero no vemos abajo el trasfondo de que la paciente tiene miedo a comer por esta mala desinformación, tiene miedo a comerse los alimentos porque la prima, la vecina, le dijo que no o porque la prima, la vecina que tuvo el diagnóstico no lo comió y esto le ayudó, pero no es su caso. Ver todo lo que está alrededor de la paciente para siempre buscar un estatus nutricional siempre óptimo. O puede ser el caso del cáncer de mamá que ya terminan todos estos tratamientos y estén solamente con un medicamento este día oral durante 5 años, que ahí los pacientes tendrán bastante en estrés porque empiezan a subir muchísimo de peso, el caso contrario a cualquier otro tipo de diagnóstico oncológico. Suben tanto y dicen, oye, estoy comiendo poquito en comparación a antes y aumento de peso. Entonces ahí es buscar la calidad de energía, de nutrimentos para que su ingesta no sea más de la que queman y empiecen a aumentar de peso y que esto pone en riesgo a la paciente con diagnóstico de cáncer como les mencionaba al inicio, ¿no? Entonces entran bastante en estrés porque ya el comer es preocupante. Me estás diciendo que tengo que controlar mi peso porque sí se relaciona al cáncer, pero no puedo dejar de comer y al no dejar de comer estoy aumentando de peso, ¿vale? Entonces este es el efecto que te menciono, que tenemos que tener cualquier nutriólogo en tratamiento oncológico. Y algo muy importante que noto es que también ustedes la hacen como de consultores o de educadores con cada uno de los pacientes porque a veces llegan como con ideas que escucharon, que leyeron. Entonces es también como este proceso de educar y informar correctamente a las personas sobre lo que realmente es llevar una buena nutrición, una buena alimentación y balancear. Sí, la verdad es que personalmente a mí me encanta que me vea como una acompañante en este caminar y no como viene la estricta de la comida y te va a dar solo pechuga asada con chayotermito. No es malo, pero ante este diagnóstico a veces es bastante complejo. Y como comentábamos al inicio, ayer con el nutriólogo entras en estrés, ahora con un diagnóstico oncológico aún más. Hasta incluso, no es comercial, pero pues aquí en FECAM se busca que el tratamiento sea lo más integral posible. Ejemplo, que lleguen a consulta en nutrición, yo empiezo a ver que tienen demasiada ansiedad, que no dejen de comer azúcares, no porque alimenta el cáncer, sino favorece a que aumenten de tejida adiposa y estas las ponen en riesgo. Y yo por más que de tratamientos alternativos nutricionalmente, hablando no lo logro, ahí yo ya sugiero a la paciente de acudir a psicología, afudir con alguien más, para que ayudemos en temas emocionales y si logramos un tratamiento y un objetivo óptimo. Porque muchas veces, en lugar de ayudarles, las termina asundiendo. ¿En qué sentido? En la culpabilidad de, ching, ya me comí este chocolatito, no tuve que haberme lo comido, voy a ir con el nutriólogo, me va a regañar. Si no que ellos tengan en todas las áreas ese acudigamiento de que me van a ayudar, no me van a regañar. Claro, no como reducir estas cuestiones que los hacen sentir estrés y que en lugar de beneficiarlos, como comentas, los hace hundirse aún más. Así es. Doctora, ¿una buena nutrición puede aminorar los efectos secundarios del tratamiento del cáncer de mamá? Sí, nos puede ayudar una buena nutrición, pero principalmente una correcta y temprana valoración nutricional. Es decir, si tú ya conoces o ya sabes que vas a iniciar quimioterapia o tu médico sabe que vas a iniciar y que hay un listado de medicamentos de quimioterapia que generan efectos adversos, en ese momento es crucial para acudir con un nutriólogo para que tú sepas qué hacer si te dan náuseas, vómitos, diarrea, inflamación en tus mucosas, vómito, etc. No esperarnos hasta que ya tienes todo eso y acude con un nutriólogo. Sin duda alguna sí podemos ayudar bastante, pero lo ideal es siempre prevenir porque a veces dejamos avanzar tanto, tanto estos síntomas que generan demasiada pérdida de peso, principalmente en masa muscular. Entonces, si tienes una valoración óptima junto con una nutrición, alimentación ideal, probablemente estos síntomas se pueden aminorar y no pueden afectar desde la tolerancia al tratamiento porque incluso bastantes médicos se tienen que ver obligados a suspender la quimioterapia por pobre tolerancia, que se puede controlar con alimentación y saludar a los medicamentos. Ok, y doctora, ahorita platicó un poco sobre que durante el tratamiento, según el tratamiento, el tipo de tratamiento que tenga el paciente, pueden haber estos efectos como el cambio de apetito, el gusto, la digestión. ¿Qué es lo que suelen hacer con los pacientes? ¿Se da un tratamiento diferente en cuanto a la alimentación o algún otro medicamento? ¿Cómo se puede sobrellevar estos efectos secundarios del tratamiento? Aquí los tenemos que hacer, el efecto camaleo, como les mencionaba. Ejemplo, si la paciente tiene bastantes náuseas, ven cuál es la causa, uno de los síntomas más principales que puede detonar la náusea es la alteración de los sabores. Puede haber pacientes que te requieren sabores metálicos, sabores a bastante medicamento o incluso que el alimento no te sabe lo que debes saber. Esto ya les genera la náusea. Entonces aquí una trampa nutricional que favorece bastante es modificar el cubierto. Un ejemplo, no introducir en tu boca a comer con un cubierto de metal, porque el metal va a incrementar el sabor metálico y te va a detonar el rechazo. A lo mejor lo puedes cambiar con cubiertos de plástico o en su defecto de bambú y ya vas a reducir este sabor un tanto alterado. Ejemplos, hay bastantes pacientes que tienen hipergeusia a alimentos dulces. Entonces ahí lo más ideal es reducir la cantidad de dulce porque también puede generar bastante náusea. Si hay pacientes que tienen náuseas, podemos utilizar infusiones de jengibre con tantito limoncito o menta para controlar las náuseas por su efecto antiemético que tiene el jengibre. Obviamente irnos adecuando al paciente, no porque ya les acabo de mencionar que jengibre es buenísimo. Es lo que todos van a hacer. Exacto, existe algún paciente que tenga reflujo gastritis, pues el jengibre es un tanto limitado porque puede incrementar este síntoma. O hay bastantes pacientes que la proteína, alimentos de origen animal, no lo toleran por el sabor que te acabo de comentar. Y a pesar que cambien los cubiertos, te dicen no hay forma, no me gusta, me genera un sabor bastante extraño. Pues ahí existen bastantes módulos de proteína que no tienen sabor ni olor. Tú se lo puedes ofrecer, tú como el otro lo adaptas a su día a día y le sigues dando todos los nutrimentos mínimos necesarios al paciente. O si lo tolera, los gravies que se pueden poner a la proteína ayudan a amortiguar bastante los sabores un poco desagradables que generan los alimentos y los tratamientos oncológicos. Y qué importante también esto que menciona, porque la importancia de tener una valoración nutricional de un especialista, porque a veces escuchamos o caemos en este mal hábito o práctica de hacer lo que leímos, de automedicarnos cuando necesariamente no es lo que nuestro cuerpo necesita. Sí, así es. Y un ejemplo claro para este punto es que se escucha bastante utilizar frutobrofos, utilizar pescados, un ejemplo. Y llegan bastantes pacientes en quimioterapia con este consumo de alimentos. Entonces, este consumo de alimentos puede predisponer a alergias durante la quimio. Y no lo sabemos, ¿no? Claro, porque pues no es nuestra área o a lo mejor no fue valorado por un especialista en oncología. Y qué mejor especialista en un tipo de cáncer, que eso es lo más ideal. Entonces, aquí es siempre intentar acudir con el especialista y que tu oncólogo sea el que te lo recomiende. Porque él está 100% seguro que domina los mismos temas, el tratamiento siempre va a ser integral. Doctora, y una vez que un paciente supera un tratamiento de cáncer de mamá, ¿qué recomendaciones son las que suelen dar para mantener una alimentación saludable? Lo más importante es intentar llevar, digo intentar porque se escucha muy fácil, pero al día a día se nos complica demasiado. Todas las recomendaciones que nos dictan a nivel internacional para reducir una aparición de cáncer o para menorar una recurrencia, que es intentar ser lo más activos posibles que podamos. No ya luego, luego escribirnos a un gimnasio, sino a lo mejor ser activos de acuerdo a las capacidades de cada paciente. El intentar tener una alimentación lo más correcta posible, basándonos más en los vegetales, lo más que se pueda por estos componentes antioxidantes que nos ayudan a contrarrestar efectos carcinogénicos. El consumir bastantes fibras en cereales, esto nos puede beneficiar bastante. El intentar no estar siempre consumiendo vitaminas y minerales, no son malas, pero tampoco te protege en contra, ¿vale? Porque si tienes una alimentación variada y equilibrada con los alimentos, los tienes. No necesitas tener una ingesta cargada de vitaminas y minerales. Y siempre llevar un peso corporal lo más cercano al ideal relacionando a lo que te comento, te comento, perdón, de grasa, diagnóstico del cáncer de mama. Y en general, en cualquier tipo de cáncer, también se relaciona el tejido adiposo por este proceso inflamatorio que nosotras tenemos. Y estar valorando su estilo de vida en relación a si se puede lograr o no se puede lograr. Por ejemplo, hay bastantes mujeres con diagnósticos de cáncer de mama que intentan llevar todos estos puntos que te acabo de mencionar, pero hay algo extra que no les logra lograr sus objetivos. Ejemplo, reducción del tejido adiposo o empiezan a tener alteraciones donde ya el tratamiento tiene que ser lo más integral posible. Doctora, y usted, de una manera personal, ¿cuánto tiempo considera usted que es el ideal para estar acudiendo con un nutriólogo? ¿Recomienda que sea constante o hacer una visita, no sé, anual o ya con el que tú sepas bien cómo alimentarte, hacerte un chequeo ocasional? Si estás en un diagnóstico oncológico, lo más ideal es acudir cada ciclo de quimioterapia para ver si aparecen nuevos síntomas o ya se controla de forma oportuna cualquier síntoma. Si estás en cualquier otro tratamiento, depende el esquema de tratamiento para valorar si es necesaria una consulta más frecuente o más espaciada. Y en su defecto, ya cuando llevas un tratamiento óptimo en diagnóstico oncológico, lo más ideal es que el nutriólogo vaya determinando los objetivos y cómo se vayan cumpliendo. Y de igual forma que en las consultas periódicas, el especialista en nutrición, él observe si realmente se están logrando las características en la dieta correcta con los objetivos de cada paciente para saber si es necesario regresar en tiempo corto o más lejano o hasta incluso, ¿por qué no dar de alta a un paciente en un tratamiento nutricional? Muy bien, pues bueno, doctora, hemos llegado al final de este episodio. Bueno, ¿hay algo que usted quisiera aprovechar para decirle al público que nos está escuchando o nos está viendo? Sí, me encantaría que llevaran las características de una dieta correcta, que esto les va a beneficiar bastante, que es que intenten llevar una dieta completa. La primera característica de completa es que por lo menos en su tiempo de comida incluyan, aunque sea una verdura, alguna fruta, algo sería la brecha de tortilla, arroz, proteína y que las grasas sean de mejor calidad, de ejemplo, aguacate o aceite de oliva, que sea una dieta equilibrada, que no haya más de un grupo que en el otro, porque a veces, por ejemplo, se nos antoja un taco de arroz delicioso, pero nos faltan todos los demás grupos que te acabo de mencionar. Que sea adecuada a cada paciente, esto es sumamente importante, si a lo mejor las recomendaciones de alguien más le ayudó, en tu caso hay que hacer una pausa para saber si realmente es óptima para mí o no. Que sea variada, al ser variada nos va a ayudar a que sea suficiente en todas las vitaminas y minerales, y no va a haber necesidad alguna de suplementarte. Y lo más importante que es inocua. Inocua no quiero decir que a lo mejor comamos alimentos que no estén manipulados higiénicamente, sino inocua que tenga estos octágonos que a lo mejor los han visto que dicen excesos de o este tipo, porque esto ya sabemos que nos ponen en riesgo, ¿no? Entonces, si tú ya ves que tiene un octágono, esto ya no está poniendo en riesgo mi salud. Y no tener miedo a comer, sino disfrutar y buscar una asesoría nutricional que les cumpla con todos los objetivos. Me acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, doctora, por acompañarnos en este episodio por su tiempo. Y gracias a ustedes por escucharnos, ya sea a través del podcast de Sonora Music, del canal de YouTube de Sonora Grill Group o de las redes sociales. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los invito a compartir, a dar like, a ayudarnos a difundir esta información tan valiosa que nos comparte este especialista y en este episodio que estamos realizando en colaboración con Fucam. También aprovecho este espacio para mencionarles que Sonora Grill Group continúa con esta campaña durante el mes de octubre para poner un granito más de arena a la ayuda de la detección oportuna del cáncer de mamá con una campaña de Mesa Rosa, una mesa con causa que está en cada una de las sucursales de las marcas que conforman el grupo, que son Sonora Grill, Sonora Prime, Parrillo Urbana, Holstein's, Cherbo, Prime State Club, sucursales que tenemos a nivel nacional y donde en cada una de estas unidades tendremos una mesa donde parte de las ventas que se recauden de esa mesa serán destinadas a la Fucam. Así que también ayúdenos a compartir esta información. Yo soy Lubia, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un siguiente episodio.